Los títeres se dividen en técnicas y una de las técnicas es la de los hilos y le llamamos marioneta y este espectáculo fundamentalmente es de marionetas. Esta marioneta tiene 19 años ya, ya actuó un montón y ahora yo tengo el privilegio de darle vida. Lola, ella es Lola, las presento. Los espectáculos de marionetas no son espectáculos vivos donde la gente participa, sino que son espectáculos más poéticos. La marioneta dentro del mundo de los títeres es igual que la poesía dentro del mundo de la literatura. En el teatro, porque esto es teatro, fundamentalmente utilizamos una técnica dentro de ese micromundo del títere dentro del teatro. Tocamos esos sentimientos que hay veces que no se tocan en el mundo del títere, tocamos ese otro puntito de sentimientos que tenemos todos dentro, ese niño interno. Yo tenía mucha ansiedad de actuar en esta sala, es la primera vez, así que me encantó, nos recibieron muy bien, con mucha amabilidad. Tienen la verdad que un equipamiento alucinante, divino, nos encantó ese juego de luces, es como un privilegio cuando tenés, no solo cuando tenés el equipamiento, sino que las personas con la disposición de jugar contigo. Esto es esa oportunidad que se te da muy pocas veces, el trabajar en un teatro donde está todo equipado, donde tú puedes presentar el espectáculo de una forma mucho más bella, como tú la has imaginado. Gracias por ver el video.